Hola y bienvenidos a Betel Church, Ministerio Hispano en línea. Continuamos con nuestra serie de mensajes promesas y hoy estaremos en la enseñanza de esta promesa, la promesa del bien. La semana pasada estuvimos viendo acerca de la promesa del paraíso y a continuación pues vamos a ahorrarle al Señor, dándole gracias por permitirnos nuevamente de poder reunirnos a través de este medio. Amadísimo Padre, te damos la honra y la gloria, Señor, en este momento por la bendición, Señor, que tenemos de que has proveído una vez más, Señor, un medio para que tu palabra pueda llegar hasta cada uno de nuestros hogares. Te pedimos, Señor, que bendiga, Señor, este momento, Padre Santo, pidiéndote también, Señor, que quites todo estorbo, toda distracción, todo aquello, Señor, que vaya a obstaculizar, que tu palabra pueda llegar, Señor, a todo aquel que la necesite. Te pedimos, Padre Santo, que abras todos nuestros sentidos, Señor, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, Señor, nuestro corazón, Padre Santo, aún nuestros labios, Señor, para poder percibir, Padre amado, lo que tú tienes en este día para nosotros. Y que esta porción, Señor, del alimento, Señor, para nuestro espíritu, sea, Señor, bienvenida en este lugar, en este momento. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Pues bien, mis amados hermanos, este, hoy trabajaremos en la enseñanza de la promesa del bien. Y para iniciar, este, quiero compartir con ustedes un par de historias que nos van a ayudar a ilustrar a qué nos referimos, este, cuando hablamos acerca de la promesa del bien, que lo encontramos en la palabra de Dios, la Biblia. Este, déjeme compartir esta historia. Este es un personaje llamado Stanley Tam. Este, hoy día, es un seguidor de Jesucristo de 95 años. Stanley decidió, hace más de 50 años, entregar su compañía a Dios. Así, literalmente, decidió entregarle su compañía a Dios. Stanley, transfirió legalmente el 51% de sus acciones de la compañía a Dios. Se oirá esto como una locura, pero, ¿saben? Fueron necesarios tres abogados para hacerlo. Porque los primeros dos abogados pensaron que él estaba loco. Y él comenzó un negocio llamado United State Plastic Corporation, una corporación acerca de reciclar plástico, o hacer plástico. Y él inició esta compañía con únicamente 37 dólares. Ese era su capital. En el momento en que él decidió darle el 51% de las acciones a Dios, los ingresos que él recibía anualmente eran de 200 mil dólares al año. Y él aún poseía un 49% de la compañía. Después de leer en la Biblia la parábola de Jesús sobre el comerciante que vendió todo para comprar una perla de gran precio, Stanley se despojó completamente de todas sus acciones. Y decidió darle a Dios toda la compañía. Esto fue el 15 de enero de 1955. Cada parte de las acciones que él tenía, ese 49%, decidió entregárselo a Dios. O sea, su compañía se la dedicó un 100% a Dios. Dios era su principal socio en esta corporación. Y Stanley se convirtió prácticamente en un empleado asalariado de esta empresa. Pero, ¿sabe? En el momento cuando él decidió dedicarle toda su compañía a Dios, ¿no? Estamos hablando que Stanley transfirió aproximadamente 120 millones de dólares. Imagínese usted esto. Ahora escuche esta otra historia. Este es un viaje espiritual de Miguel y María. Ellos comenzaron una experiencia dramática allá en los años 20. Muy lejos ellos de conocer a Dios. Al contrario, ellos se burlaban de cualquier cosa religiosa. Todo lo que tuviera que ver con Dios, ellos se burlaban. Ellos vivían juntos sin estar casados. Vivían una vida de drogas y otras cosas. Pero, ¿sabe? Un día, María vino y misteriosamente, bajo la convicción de algo que ella sentía, nosotros hoy podemos decir bajo la convicción del Espíritu Santo, ella no estaba en una iglesia o estaba leyendo la Biblia cuando sucedió eso, sino que estaba ella en una habitación de un hotel de vacaciones. Y cuando ella decidió regresar a su casa, se enteró que un grupo de sus amigos, en los cuales siempre andaban con ella en fiestas, aceptaron al Señor Jesús en su vida. Y en ese mismo momento, a muchas millas de distancia donde ella se encontraba, sus amigos, ¿saben qué estaban haciendo? Estaban orando por ella. Miguel y María regresaron a Nueva York, donde ellos vivían. Y ambos comenzaron, a través de esta oración que sus amigos hicieron, a seguir a Jesús. Ya dejaron ellos de dormir juntos, de vivir juntos, pero empezaron a hacer las cosas como deberían de hacer. Empezaron a asistir a una iglesia para seguir a Jesús fielmente. Ellos tendrían que deshacerse de los viejos hábitos que habían adquirido durante su vida. Dejar el uso de drogas, revistas, videos, ellos lo dejaron todo. Y para esto, ellos fundaron y fueron pastores durante 35 años de una iglesia llamada la Iglesia Tabernáculo de Cristo en Queens, Nueva York. Recientemente, ellos instalaron a su hijo como el nuevo pastor principal de esa iglesia. Esta par de historias que comparto con ustedes, al igual que muchas historias que hemos escuchado de cuando se ha dejado todo para entregarle la vida a nuestro Señor, son historias importantes que todas en sí traen una promesa. Y es la promesa de la bondad de Dios cuando nosotros, ¿verdad?, hacemos, somos más bien obedientes. Hoy, precisamente, estoy delante de ustedes compartiendo esto por una razón, ¿sabe?, por la bondad de Dios hacia mi persona. Muchos años adelante, yo no era una buena persona, pero la bondad de Dios transformó mi vida. Nuestro pastor principal, Frank Silveri, compartió este fin de semana con nosotros una oración que él tiene ya por hábito hacerla todos los días. Es una oración sencilla, y él compartió esto. Él dijo, esta es mi oración de todos los días. Y él dice, Padre Dios, no me debes nada, yo te debo todo, pero me has dado todo por medio de tu Hijo Jesucristo. Esta es su oración de todos los días. Y esta oración lo ha llevado a él a percibir y a recibir las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Continuamos con nuestra serie de enseñanzas promesas. Hemos estado, vamos a estar trabajando en seis promesas. La semana pasada vimos la promesa del paraíso. Pero hoy, en las promesas que Dios nos da a través de su palabra, son promesas poderosas y vivificantes para nuestro bien. ¿Por qué? Porque él es el hacedor y cumplidor de las promesas. Compartiría con ustedes, nosotros podemos hacer promesas y hasta hoy día tal vez no las hemos cumplido. Pero él es el único que, en su palabra, nos ha transmitido sus promesas a través de los profetas, a través de la venida de nuestro Señor Jesús. Y hasta hoy, todas sus promesas se han cumplido y aún faltan muchas promesas por cumplirse. Esto es muy fundamental que lo entendamos, especialmente para vivir una vida bendecida. Fíjense, no fácil, sino que bendecida en este 2021. El domingo pasado comenzamos con el fin en nuestra mente. ¿Qué es lo que a nosotros nos depara el futuro? La promesa del paraíso. Hoy, seguiremos con la promesa del bien. Esta promesa, sabe, aún está en proceso. En el Salmo 84 encontramos, en el versículo 11 y 12, yo lo leo así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en esta versión, nueva versión internacional, y dice la palabra de Dios. Como muchas de las promesas de Dios, esta tiene una premisa. O sea, una afirmación. Si tú quieres, yo lo haré. Entonces, pregunta, ¿cómo se desarrolla esta promesa en nuestra vida cotidiana? La promesa del bien. Porque hay muchas cosas entre nuestra vida y en el mundo que no son buenas hoy día. Que no están yendo conforme nosotros tal vez quisiéramos que anduvieran. ¿Cómo funciona la promesa del bien cuando las cosas no andan bien debido a las situaciones que estamos viviendo hoy día? Por eso quiero compartir con ustedes tres maneras en que Dios trabaja para nuestro bien. Número uno, Dios trabaja a través de la corrección. Dios me hace responsable cuando me equivoco. Allá en Jeremías, en el capítulo 29, versículos de 10 al 13, leemos de esta manera. Dice, así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes. Y los haré volver a este lugar, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esta fue una promesa para el pueblo de Dios, Israel, después de que fueron derrocados por el rey Nabodoconosor y la nación malvada de Babilón. Israel rechazó a Dios por medio de la idolatría y por medio de hacer cosas terribles. Pero finalmente Dios dijo, suficiente. Siempre llega un momento donde se dice, basta. Y usó Dios a personas malvadas para corregir a su pueblo. Este momento en la historia de Israel fue muy difícil. Y cuando llegó un profeta, o sea, un portavoz de Dios, llamado Jeremías, este hombre pasó casi medio siglo advirtiéndole al pueblo de Israel, corrigiéndolo, animando a su gente. Y sin embargo, en medio de comportamientos irresponsables y sin llevar la ley, Dios prometió lo bueno. Cuando dice, vendré a ti y cumpliré la buena promesa de traerte de regreso a este lugar. Y su parte será que, me buscarás y me encontrarás cuando me busques con todo tu corazón. El escritor de Hebreos nos dice que tratemos las dificultades con disciplina. Miren lo que nos dice en Hebreos, capítulo 12, versículo 5 al 7, y después nos brincamos al 10. El 5 al 7 dice, Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Versículo 7, Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. Pregunta, ¿qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Versículo 10, brinquémonos al versículo 10 de allí, del capítulo 12. En efecto, nuestros padres nos disciplinan por un breve tiempo. Como mejor les parecería, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Fíjense, la corrección, disciplina que Dios nos da es sobre el futuro, y el castigo es sobre lo que ya ha pasado. Dios está más interesado en nuestro carácter que en la comodidad que podamos tener. Porque recuérdese, estas comodidades que tenemos en esta tierra son pasajeras. Pero lo que vamos a tener para una eternidad es algo que nosotros debemos de anhelar todos los días. La semana pasada hablamos acerca del paraíso. Lo nuevo que aún está por venir para nosotros. Él promete comodidad, pero también desea que desarrollemos nuestro carácter. En otros sentidos, que desarrollemos santificación. Y eso no es nada cómodo, ¿no? Recuerda estas palabras. No desperdicies o no desprecies las dificultades de la vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios las está usando para nuestro bien. Y esto me lleva al segundo punto que quiero compartir con usted. Las circunstancias. ¿Sabe que Dios vuelve lo que está mal en algo bueno? Lo que está incorrecto en algo correcto. Hay una historia que a mí me fascina mucho. En el Antiguo Testamento. Acerca de José. También leí hace un poco tiempo. Hace un poco tiempo. Una historia o una leyenda africana. O es un cuento muy popular en África. Sobre un rey y su amigo. Déjame contarle. El rey creció junto con su... Con una persona que lo consideró su mejor amigo. Ellos hacían todo juntos. Y el amigo del rey siempre decía en todas las ocasiones, en todas las circunstancias, él decía. Esto es bueno. Pues un día, ellos dos fueron de cacería. El rey y su amigo. Y su amigo se encargaba siempre de cargarle el arma al rey. Y la cargó y se la dio al rey. Y cuando el rey estaba a punto de disparar, y disparó, ¿sabe? Le explotó el arma en la mano a él, cortándole el dedo pulgar al rey. El amigo del rey dijo en ese momento, oh, esto es bueno. Y el rey, furioso porque había perdido su dedo, dijo, esto no es bueno. Y metieron a su amigo en la cárcel. Un año después, el rey estaba cazando, ya sin su amigo, andaba de cacería, ya sin su amigo. Pero, ¿sabe? Lo capturaron unos caníbales. Y lo llevaron a la aldea de ellos. Y el rey pensó, esto no es bueno, ¿qué me irá a pasar? Ellos estaban preparando todo para comerse al rey, cuando notaron que le hacía falta el dedo pulgar de una mano. Y la ley de esta tribu decía que no se podían comer a alguien que no estuviera entero, que no estuviera completo. Y esto lo que causó es que liberaron al rey. Cuando el rey se dio cuenta de que lo liberaron porque le hacía falta el dedo pulgar de una mano, y esto fue lo que lo salvó, inmediatamente se acordó de su amigo que había metido a la cárcel. Entonces, fue a su amigo, fue a la prisión y lo sacó. Y el rey le dijo, tenías razón, cuando dijiste, ¿fue bueno que se me volara el pulgar? ¿Sabes por qué? El rey se disculpó con su amigo y le dijo, lamento mucho haberte enviado a la cárcel. Eso no fue bueno, dijo el rey. Pero su amigo volvió a decir, no, eso fue bueno. Bueno, el rey no entendió por qué había dicho su amigo esto. Y le preguntó, ¿por qué dices que eso fue bueno? ¿Cómo podía ser bueno si envía a mi mejor amigo a la cárcel durante un año? Y el amigo respondió, eso fue bueno, porque de lo contrario me hubiera ido de cacería contigo y a mí que no me falta nada en mi cuerpo, entonces me hubieran comido. ¿Sabes? Romanos 8, 28 nos dice, Y sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que le aman, que han sido llamados conforme a su propósito. No dice, no dice, todas las cosas son buenas, sino que dice, todas las cosas Dios obra para el bien de los que le aman. No dice, Dios causa todas las, es la causa de todas las cosas, porque Él no es la causa de todas las cosas. Tampoco esta promesa del bien nos dice a nosotros que nos va a quitar sufrimiento, que nos va a quitar tristeza, sino que estas cosas acompañan muchas veces a las cosas que no van bien, porque Dios las puede transformar en bien, porque para Él no hay nada imposible. Pocos versos más despuesito de aquí de Romanos 8 que leímos, da voces a las malas cosas que ocurren en nuestro mundo roto. ¿Qué significa esta promesa? A medida que elijo amar a Dios y obedecer a Dios a través de celebraciones, de dolores, de felicidad, de dificultad, de bondad o de cuadrado, Él trabaja todas las cosas para mi bien, para nuestro bien. Existe una diferencia entre bueno inmediato y bueno definitivo. En otras palabras, existe diferencia en lo bueno que podamos estar viviendo, en lo cómodo que podamos estar viviendo en este mundo, a lo bueno que va a ser eterno. La verdad es, el bien más grande que Dios tiene para aquellos que le aman y aprenden a caminar en obediencia, ni siquiera está en este mundo, está en el mundo que viene. Por eso les digo, lo mejor aún está por venir. Si usted es un seguidor de Jesús, ¿sabe que es un ciudadano de dos mundos? Sí, porque estamos en este mundo que es temporal, pero vamos a otro mundo que es eterno. Y esta es la promesa del paraíso. Por eso, recuerde esto, la promesa del bien promete que Dios no desperdiciará nada que usted y yo experimentemos. Dios vuelve lo que está mal en algo correcto. Repito, la promesa del bien promete que Dios no desperdiciará nada que usted y yo experimentemos en este mundo. Dios vuelve lo que está mal en algo correcto. Y esto me lleva a este tercer punto que quiero compartir con usted, el aumento, la multiplicación. ¿Sabe que Dios multiplica lo bueno en algo mucho mejor o grandioso? Al principio de estas dos historias que le conté, se recuerda, Stalin, ¿verdad?, de 95 años. Y Miguel y María, que fueron pastores después de vivir una vida desordenada, son dos excelentes ejemplos de cómo, ¿verdad?, tomar lo malo, Dios lo convierte en algo bueno. Porque Stalin empezó su compañía con 37 dólares. Y cuando entregó su compañía al servicio de Dios, él le entregó 120 millones de dólares. Miguel y María, ellos mismos, ¿verdad?, se convirtieron en algo fructífero. Porque durante 35 años fueron pastores principales de esta iglesia, allá en Queens, Nueva York. Y luego transfirieron, fíjese bien, esta iglesia a su Hijo. Aquí está la cosa. Tu vida y la vida están llenas de consecuencias que vienen a través de las decisiones que usted o otros pueden hacer. Sí, porque otros pueden tomar decisiones por nosotros. Y un ejemplo de estas decisiones que otros toman por otros es uno de los ejemplos que a mí me gusta mucho cuando leo estos pasajes allá en el Antiguo Testamento. Y es la historia acerca de José. José, ¿sabe que José sufrió durante 17 años por la elección que hicieron sus hermanos? Usted conoce esta historia, pero déjenme resumir en esta parte. A José lo iban a matar, sus hermanos. Porque era el predilecto de su papá, porque el papá lo quería mucho, porque el papá lo tuvo en su vejez. Y por eso le agradeció mucho a Dios. Porque eso significa, José, en mi vejez, ¿verdad? Dios me ha dado un día. Entonces decidieron, en lugar de matarlo, lo decidieron venderlo a unos comerciantes de esclavos que iban camino aquí. Si usted piensa de que su familia es disfuncional, esta familia de José es súper disfuncional. En el capítulo final de la historia de José, a través de las dificultades y victorias, a través de giros y vueltas, a través de altibajos, todos los puntos de la historia comenzaron a conectarse. Mientras él se enfrentó después con sus hermanos, cuando llegaron y pensaron de que él estaba muerto, y se enteraron de que él estaba vivo y se pusieron delante de él, sus hermanos, él enfrentó algo que no fue nada fácil para él. Finalmente José empezó a entender cómo Dios estaba obrando para el bien a través de él. Cuando él empezó a armar las piezas de este rompecabezas de su vida, a estas alturas, sabe, José era el segundo en mando de Egipto, la nación más poderosa de ese tiempo. Miren cómo nos lo cuenta Génesis, capítulo 50, versículos 18 al 20. Dice, luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. José dice, no tengan miedo. Pues acaso, ¿puedo tomar yo el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Dios usaría a José para salvar a dos naciones, incluyendo a su familia. Al alejarlo de su familia, cuando sus hermanos lo vendieron, Dios lo usó para preservar el árbol genealógico del Mesías. Aquí hay algo importante. Lo que hicieron los hermanos de José fue algo horrible al venderlo. Lo que hizo después en la historia, como les digo, yo creo que usted la conoce. Lo que hizo después la esposa de Potifar, el que era jefe de Josué, que fue mentir para lastimar a José. O lo que hizo uno de los compañeros de José cuando él estaba en la cárcel, de que le reveló un sueño y le dijo, acuérdate de mí, pero pasó mucho tiempo y este se olvidó de él. Todo esto que sucedió en la vida de José, Jesús lo transforma también y nos lo revela y nos lo dice en una de sus parábolas. Jesús prometió que la buena semilla que cae en buena tierra producirá una cosecha mayor que la plantada, 30, 60 o un 100%. Esto lo puede ver usted allá en Mateo capítulo 13. Y el apóstol Pablo nos dice en Romanos 12, 9, El amor debe de ser sincero, aburrezca en el mal, aferrase al bien. Entonces descubre lo que parece ser odiar el mal y aferrarse al bien. Termina el escritor de Romanos, el apóstol Pablo, este pensamiento allá en Romanos 12, 21. Y dice, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Miren esta promesa. Hay un efecto multiplicador aquí que encontramos, ya que Dios hace el bien por nosotros, a través de nosotros, para otros. Hoy día, lo que estamos viviendo en estos tiempos, pocos argumentan que nuestra nación se está quebrando. A pesar de que estamos viviendo en estos tiempos, el verano pasado hubieron disturbios, la pandemia que hoy nos está afectando, asaltaron el congreso de esta nación. Y aquellos que buscan apoderarse del poder de esta nación, todo esto nosotros podemos superar. La manera en que superamos tales cosas no es haciendo mal con un mal, sino al contrario, aumentando lo bueno que Dios nos ha llamado a hacer. Mientras nosotros sembramos una buena semilla, Dios hará lo que sólo Él puede hacer. ¿Sabe qué es? La promesa del bien para nuestro bien, para su gloria. De esta manera, mis amados hermanos, comparto con usted esta enseñanza de la promesa del bien. Dios hace de lo imposible, posible. Dios puede hacer de algo malo, algo bueno. Por eso dice su palabra, que el de lo vil y desechado del mundo, Dios hizo, formó la piedra angular. Y la piedra angular de nuestra fe es Cristo Jesús. Los invito, mis amados hermanos, a que se conecten con nosotros este día jueves, 7 pm, a través de Zoom. Estaremos enviándoles el link en los próximos días para que las 7 en punto se conecten. Baje la aplicación de Zoom. No necesita abrir una cuenta, sólo baje la aplicación. Y cuando usted reciba el link, le va a hacer clic a ese link y automáticamente se va a conectar con nosotros. Si usted se conecta unos 5 minutos antes, ahí le va a aparecer una casilla de espera. Y usted puede hacerle clic ahí. Y cuando ya nos conectemos, vamos a tener, empezar estudios bíblicos a través de Zoom. La promesa del bien es para todos aquellos, ¿verdad?, que la quieren. Por eso dice la palabra de Dios, en lo que estuvimos viendo, en lo que el Señor nos dice. Quieres, ¿verdad?, que lo que tú quieras, yo lo haré. Si tú quieres, yo lo haré, dice el Señor. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué quiere usted? Que el Señor me los bendiga, que sigan teniendo un buen principio de semana. Y que el Señor los bendiga y que nos siga cuidando a través de este tiempo que estamos pasando. No estamos solos, porque esa es la promesa de Dios. Que el Señor me los bendiga.